El Estadio Nacional de Nicaragua Las generales si se llenaron Por lo menos esta de atrás si se llenó Y esta otra Esta otra estuvo medio vacía Y se colocó la barra de el Real Estel y los kamikazis Como se hacen llamar Un estadio grande, me comentan que casi 15 mil personas los que le caben A este estadio Aquí es donde se han dado las grandes citas Del fútbol nicaragüense La clasificación a Copa Oro El año pasado Si no me falla la memoria Con esos 3 goles de Juan Barrera iluminado Y también aquí se dio ese partido histórico Ante Jamaica que paralizó A la nación nicaragüense Durante 90 minutos Para que ustedes puedan ver aquí a mis espaldas Está todos los palcos VIP Los palcos privados para la gente de la federación La historia de este estadio es que este estadio Es de la federación, de la FENIFUT Y la liga es totalmente aparte A la FENIFUT Por lo tanto Los equipos que quieren jugar aquí Que son varios Se lo alquilan a la FENIFUT Y lo que me comentan es que la FENIFUT No deja poner Las vallas de los patrocinadores Este es el túnel Donde salen los futbolistas A la salida en el campo Para el canto del himno Habrá que decirlo Que aquí cantan el himno En todos los partidos de liga Esta es el La vista que tienen los jugadores Al salir del túnel Este es el túnel Amplio Habrá que decirlo Cantan el himno En todos los partidos Según me indicaba La gente de prensa De la liga primera Así se llama aquí la liga Oficinas Reglamento interno El camerino de los árbitros Espacioso Aquí interno Incluso para Para poder calentar Podría Utilizarse este espacio Uno por tres Ganó la gente De Real Estelí Que es un equipo Que Ahí lo estamos viendo En su Proceso ya De preparación Para marcharse Del Estadio Nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!